Juan Muñoz es vocal del Consejo Municipal de Mayores de Estepona y representante de la localidad en el ente a nivel andaluz. Como tal conoce bien las dificultades que a veces atraviesa el colectivo en cosas tan básicas como acudir a la cita con el médico. Como usuario ya afectado a principios de mes puso en marcha una recogida de firmas para exigir al consistorio la vuelta del vehículo municipal que durante la última década trasladaba de forma gratuita a los vecinos al Hospital Costa del Sol de Marbella. Y es que el Ayuntamiento ha optado por paralizar el servicio sin previo aviso según denunciaron y ofrecerlo a través de portillo. Desde el consistorio argumentan que de esta forma se elimina la lista de espera y el servicio llega a más esteponeros. Un cambio que no ha gustado a los usuarios ya que los vehículos de la empresa no dejarán a los pasajeros en la propia puerta del hospital según argumenta Muñoz con los impedimentos que esto supone para personas mayores y que tengan problemas de movilidad. Hasta el momento han recogido más de 600 firmas que presentarán en el Ayuntamiento esta misma semana. Serían muchas más pero según denuncia Muñoz han robado algunos pliegos de firmas en algunos puntos donde las habían instalado. Vecino de las joyas Juan padece en primera persona los problemas de transporte de los residentes en el extra radio y no ve con buenos ojos que se elimine de un plumazo el bus que había sido como el mismo asegura un orgullo para los mayores. Ya cumplen ustedes el problema que tienen los mayores de movilidad, de traslado y el problema que tienen las familias cuando lo tienen que trasladar que incluso tienen que dejar sus trabajos cuando no hay un transporte. Este transporte público ha sido el transporte estrella, el orgullo de los mayores de Estepona. Cuando el auto llegaba al hospital los mismos mayores de otros municipios decían vaya con Estepona, se ve que hay dinero en Estepona, vaya cochecito, que bien, y los mayores se sentían orgullosos. El portavoz socialista David Valadez respalda la denuncia de este vecino y asegura que la decisión continúa en la senda de las del equipo de gobierno para desmantelar todos los servicios públicos. Nosotros evidentemente esas copias de firma las entregaremos al Ayuntamiento y además obligaremos a que el señor alcalde nos responda en la próxima sesión plenaria porque, insisto, presentaremos una moción en el capítulo de suelo inturgente y, por tanto, ahí se van a retratar una vez más. Y la propuesta que se va a hacer es muy clara, que se restablezca inmediatamente el servicio que ha venido funcionando durante diez años extraordinariamente bien. Ahora bien, dicho eso, yo soy plenamente consciente de que la soberbia del señor García Urbano le va a impedir dar marcha atrás. Esa es una decisión política que está tomada y que, en esa soberbia en la que se encuentra, pues no sopesa cuáles son las consecuencias que va a reportar para muchos mayores de Estepona. Y yo sí que me comprometo, como máximo responsable del Partido Socialista Hablado Español en Estepona, a que si nosotros ostentamos responsabilidad de gobierno, a partir del 2015 este servicio de manera inmediata será restablecido. El vehículo municipal, recuerda, ha venido prestando servicio en horario de mañana y tarde y fue adquirido gracias a una subvención concedida por la Diputación Provincial de Málaga. Así presentarán en el pleno de este jueves una moción instando al consistorio a que restituya el vehículo municipal.